Los niños son personitas que recién están, que necesitan todas las vitaminas, necesitan todos los micronutrientes para tener un óptimo desarrollo. Si ustedes ven en las leches incluso maternizadas, van a encontrar que hay una gama de minerales, aminoácidos, que están dentro de estos componentes de esta leche maternizada. Y es porque se sabe que los niños no consumen muchas de estas comidas porque tienden a no comer solos. Entonces las mamás, por no dejar de alimentar bien a sus niños, compran el Pediachur, el Chur, generalmente el Pediachur o compran el PBM que son vitaminas y esenciales. Es muy importante, al igual que los adultos, que los niños coman las mismas vitaminas a partir ya del año de edad, pueden ir aumentando en la dieta los mismos componentes de un adulto. A los dos años se tienen que comer absolutamente todo por igual, todas las vitaminas por igual.